Hola, muy buenos días. Seguro que tienes algún colega que le da bien a la ganja, ¿verdad? Pues pregúntale a ver si sabe de dónde viene este término o cuál es la cultura y creencias que está detrás de los rastafaris. Te suena a este tío, ¿verdad? Es el rey, el amor de the universe. Pero para que entiendas qué narices pasa con la gente que tiene el pelo así como el niño ese del videoclip de freestyler, tenemos que ir muy para atrás. Así que vamos a empezar ya, que luego nos liamos y ya de tarde. Los seguidores rastafaris tienen una creencia religiosa bastante arraigada, ya que piensan que los judíos negros se asentaron en Etiopía durante siglos, lo que pasa que al estar rodeados de musulmanes pues se quedaron aislados. El Estado de Israel, fíjate tú, que les denomina Beta Israel. O lo que es lo mismo, que sí, que aquella gente son descendientes de las tribus perdidas de Israel. Y que cualquier ciudadano de aquella zona que quiera y cumpla las normas, será aceptado como judío en Israel. De hecho, en 1979 hubo un pacto entre ambos países para el traslado de la población del país africano hasta el país israelita. Por lo que si vais algún día a Tel Aviv o alguna ciudad israelita y veis algún negro judío, pues seguramente sea de descendientes etíopes. Pero bueno, que también hay gente Rastafari, que es cristiana, ¿eh? No todos van a ser judíos. Lo que pasa que la movida se complica cuando los Rastafaris dicen que el dios Yahvé ha tenido tres reencarnaciones. El primero fue Melquisedec, un sacerdote que vivió por la época de Abraham. Luego vino Jesucristo y, por último, en 1892 regresó en forma de Tafari Maconen. ¿Cómo? ¿Que ha vuelto? ¿Yo sin enterarme? ¿Me cachis? Tranquilo, que ahora hablaremos de este tío, pero antes te tengo que dejar claras algunas cosas. Porque a este protagonista le coronaron como rey de reyes, señor de señores y león conquistador de la tribu de Judá. En otras palabras, que el 2 de abril de 1930 fue nombrado como emperador de Etiopía. Seis años que estuvo aguantando el tipo, hasta que Mussolini aparece por allí a jugar. Hola, ¿qué tal? Soy Mussolini, aguanta esta per tu, tío Mario Bros. Y entonces el tío este se tiene que exiliar a Inglaterra. Lo que pasa que los aliados ganan la guerra y Haile Selassie primero regresa a su país. Allí gobierna Guay hasta que en 1974 renuncia al trono medio obligado por Derg, un teniente coronel del ejército que sería presidente del país hasta el 91. Aunque podríamos decir que directamente fue un dictador. De hecho, aún el tío este vive exiliado en Zimbabue. Pero lo que nos importa es que este dictador mandó asesinar al emperador de Setopro, que era el mesías, no sé qué. Así que cogieron a Selassie y lo metieron en una cárcel y al final acabaron por asfixiarlo. Joder, vaya éxito tenemos con los mesías tío, si nos mueren tos. Luego escondieron su cuerpo debajo del suelo de un baño del mismo palacio imperial. Hasta que en 1992, sabe hace nada, lo encontraron y se lo llevaron a la catedral de la capital etíope. Eso sí, también te tengo que decir que la muerte de Tafari tiene muchas sombras y no se sabe muy bien lo que pasó. Unos dicen que fue culpa de Babilonia, que es el término que usan para determinar el poder mundial. Otros dicen incluso que el cuerpo que encontraron no es el suyo, ya que sería un final muy cutre para un mesías. A mí, sinceramente, me importa tres pepinos. Así que vamos a contaros más cositas, porque el emperador Tafari, que ya que estamos, lo de Rastafari viene de ahí. Tafari, que era su apellido y que significa creador, y Ras, que se entiende como cabezas. Así que los Ras Tafaris, en verdad, sería algo así como cabezas creadoras. Lo que os quería decir es que Marcus Gardei, un predicador, periodista y empresario jamaicano, muy importante para el país, pronunció las siguientes palabras. Mirad a África cuando un rey negro sea coronado, porque esa es la señal de que la liberación está cerca. Así que cuando Tafari subió al trono de Etiopía, ¡bis!, en Jamaica hubo una fiesta que flipas, y le salieron fans por todos lados. Los primeros Rastas no lo tuvieron nada fácil, ya que Jamaica por 1934 era colonia británica y los guiris pasaban de sus creencias to hippies. Además, como una cataba en lealtad al rey de Inglaterra, empezaron a perseguirles. Los años pasaron y en Jamaica había enfrentamientos entre los negros y los blancos. Muchos Rastafaris fueron asesinados y a otros les cortaron las trenzas sagradas como símbolo de humillación. Hasta que llegó él, Bob Marley, the fucking boss of the middle of the night. En realidad, el Rigi en un principio no formaba parte de la cultura Rastafari, pero oye, era lo que se llevaba en aquella época, así que nos lo agenciamos, ni tan mal. ¿Y lo de fumar marihuana? ¿A santo de qué? Pues la ganja, eh, palabra que viene del río Ganges de la India, en donde se supone que proviene toda esta droga, está considerada como algo sagrado. La hierba es la salud de la nación, como el alcohol es la destrucción de la humanidad. O sea, que si eres Rastafari, esas cervecicas las vas a tener que dejar, chablote. Esta gente cree que Dios puso la marihuana en la tierra para que pudiésemos resistir mejor los problemas y para que las personas recuperasen la auténtica salud. Pero los Rastas no la fuman como algo lúdico y odian a la gente que no se toma la marihuana como parte de un ritual religioso. Lo de las Rastas en el pelo viene por una cosa muy peculiar, ya que según uno de los libros sagrados, los Rastafaris no pueden mostrar calvicie en su cabeza. ¡Madre mía, pobres calvos! Tampoco pueden afeitarse la barba ni cortarse ninguna parte del cuerpo. Que si visteis el vídeo en el que hablábamos de Bob Marley seguramente te suene. Y es que por culpa de esta norma que tiene, pues terminaría muriendo el cantante. Las Rastas están consideradas como una demostración de unión con Yahvé. Pero fíjate tú que curioso, con el tipo de cabello que tienen los afroamericanos, si no te peinas ni nada, al final se forman las Rastas solas. En cambio este proceso en los blancos es mucho más lento y largo, por eso hay mucha gente que dice ¡Va, voy a hacer Rastas! Y por último quiero contaros el significado de su bandera. Luego si quieres nos metemos un poquito con las críticas que tienen a la forma de vida de los Rastafaris, pero esperante es la bandera. ¡Y voilà! Esta es la bandera Rastafari. En verdad es la de Etiopía, pero con un león en medio. El rojo representa la sangre y los mártires, el amarillo la riqueza y el verde la tierra. En cuanto al león es un símbolo bastante importante en su cultura, ya que representa a África y al emperador mesías que tuvieron. Además de que quiere ser una muestra de la lucha contra la opresión del pueblo africano. Y dicho lo cual, si te mola la cultura rasta, te lees un libro o te vas a una reunión con ellos o lo que sea. Pero a poco que sepas, seguramente te habrán llegado a los oídos algunas cosas bastante malas de los locos marihuanescos. ¿Son racistas? ¿Son machistas? Pues hombre, supongo que habla de todo, como de todos lados. Pero os voy a contar un poco cuáles son las bases. En Jamaica los Rastafaris luchan por la repatriación de los negros a su querida Etiopía. Además creen en otras movidas de la Biblia y que debería hacerse todo sin el control del hombre blanco. Ya que son hombres del mal. A ver, resumiendo, sí que es verdad que el rastafarismo proclama la supremacía negra. Porque ven a los blancuchos como gente que no tienen dimensión espiritual de la vida y que solo pensamos en nuestro beneficio. De hecho, Marcus Garvey, el tío que os he dicho antes que motivó todo este movimiento, dijo, creo en una raza negra pura, igual como los propios blancos creen en una raza blanca pura. ¿Vis? Qué disáster. Bueno, pensad que estábamos en la época en el que el nazismo estaba pegando fuerte, por 1939. Así que cada uno tiraba pa' su lado. ¿Y qué me dices de la gente que les acusa de ser homófobos? Bueno, ahí a lo mejor los tiros no van tan desencaminados. Ya que en Jamaica el odio hacia los gays y las lesbianas es algo instaurado casi como política de estado. De hecho, para la revista Time de 2006, Jamaica fue considerado uno de los países más homofóbicos of the world. O sea, que be careful si vas por ahí que te pueden caer 10 añicos con trabajos forzados si te pillan teniendo sexo con una persona de tu mismo género. Mal, eh, rastasle. Los ranzos, eh, que sé que hay buenos. A ver si os modernizáis. Y por no hablar de las críticas que le haya obvido al movimiento por el machismo que impera en sus filas. Y es que, vale, la mujer es respetada como una pieza esencial en la familia, pero como en la mayoría de las religiones, al final las dejan apartadas de las cosas normales y derechos guays. Fíjate que las quejas han llegado hasta el mismo Rototón, un festival de Rigi que se celebra en castellón por agosto, en donde algunas artistas jamaicanas han confesado que detrás de los escenarios entre los artistas masculinos jamaicanos no pueden tragar con eso de que una chica pueda ser mejor que ellos. Además, dicen que la industria musical de su país está controlada solamente por hombres, dando muy pocas oportunidades a las mujeres, como se puede comprobar en los carteles de todos los festivales de Rigi que hay en el mundo. Así que, como todo, esta religión, sentimiento o forma de vida tiene cosas buenas y cosas malas. Aunque intuyo que con el paso de los años la cosa evolucionará, o por lo menos eso espero. Ah, y os recomiendo encarecidamente ir al Rototón porque está considerado uno de los mejores festivales de Europa y no hace falta que seas un porreta o un fan máximo del Rigi. Aquello es un santuario de paz y armonía para todas las edades. I promise. Eso sí, ten cuidado con tu energía, eh, que ocho días son muchos días. Y bueno, cambiamos de tercio porque toca hablar de lo que veremos en la próxima historieta de la leche. Mira esta foto, ¿te suena de algo? Bueno, es un poco spoiler del final de la movilidad. Porque en el año 2000 un submarino nuclear ruso desapareció de buenas a primeras. Os acordaréis del revuelo que se formó, de hecho en Argentina pasó algo parecido hace unos meses. Hay todos los países buscando por las profundidades, eh. Mucha tela. Pero bueno, unos días lo vemos y os cuento qué pasó con toda su tripulación. No os olvidéis de compartir y darle a like al vídeo si os ha gustado y si no, pues yo qué sé, me lo pones en los comentarios y tus quejas, que es gratis. Paz y amor, hermanos. Venga tíos, hasta luego, locopizzas.